A esta hora ya nos acompaña Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Usted ha venido señalando todo este tiempo, desde que se presentó la denuncia de incumplimiento de funciones en su contra, que esto ya es una crónica de una muerte anunciada. Mañana la Comisión dará su informe, donde veremos cuál es la recomendación que hacen. ¿Cree usted que puede haber sorpresas en ese informe que presente la Comisión mañana? Liz, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para Milton, para todo el país. A mí me asiste el derecho, a ellos les asiste la conspiración Liz, y eso ha sido evidente. Quienes son parte de esta nueva mayoría, que conformó esta comisión pluripartidista a conveniencia de esta nueva mayoría, en búsqueda de la destitución de la segunda vicepresidenta, porque les interesa el espacio. La segunda vicepresidencia forma parte del pacto de esta nueva mayoría, liderada por el correísmo. Los disidentes, tanto de Pachacútic como de izquierda democrática, y veamos, veamos si el Partido Social Cristiano le sigue siendo el juego al correísmo, y esa radiografía la tendremos no solamente en la votación de la Comisión pluripartidista, sino también ya en el Pleno. Y se le preguntaba a Sampleísta, porque también su abogado ha señalado que hay, dentro de este proceso que sigue la comisión, violaciones al debido proceso, más de 10 vicios procesales, ha señalado irregularidades como que no hay un juez imparcial, que no se señaló, no se designó un secretario, y pidió que se archive este proceso. Así es, Liz, desde el inicio, desde una denuncia que no tiene ningún fundamento, ninguna motivación, una denuncia en mi contra por haber mocionado, por tener esa libertad de opinar, una denuncia que no tiene ningún fundamento legal, y que lo dejamos demostrado en la audiencia que acudí a la Comisión pluripartidista, cuando con mi abogado, el constitucionalista André Benavides, nos tomamos dos horas y media para fundamentar la legalidad de la moción que presenté en su momento, y la asambleísta correísta, Yajaira Urresta, se tomó 13 minutos para hablar bonito, y no presentó ni una sola prueba. Estos 10 vicios, estas 10 ilegalidades, hemos dejado en evidencia en la Comisión pluripartidista, empezando desde la denuncia que firma, que firma también, la denuncia tiene como 17 firmas dentro de ellas, firma la asambleísta correísta Patricia Mendoza, como podemos ver en pantalla y está resaltada, la firma de la asambleísta Patricia Mendoza. ¿Quién es la asambleísta Patricia Mendoza, quien conforma la Comisión pluripartidista, pero que además la preside, preside la Comisión pluripartidista y va a ser la encargada de realizar este informe, que difícilmente, Liz, harán un informe objetivo e imparcial? Y eso ya lo hemos visto, justamente, evidentemente hemos visto que no harán un informe que sea objetivo e imparcial. El día lunes que estuvimos en la audiencia, justamente habíamos pedido incluso información respectiva, como por ejemplo del secretario, ¿no?, del secretario que fue nombrado a dedo, más no siguiendo las formalidades del caso y no pudieron entregar ni un solo documento. Solamente para poner en contexto, vicepresidenta, usted está siendo investigada, evaluada con fines de destitución por mocionar algo. ¿Tenía que ver con el tema de que la Corte Constitucional dé un pronunciamiento sobre la posibilidad de derogar la ley tributaria? ¿Es así, verdad? Sí, Carlos, sí, yo había hecho una moción. ¿Qué me hacía, Carlos? Perdón, sí, yo había hecho una moción en su momento. Esta moción era de acción, Milton, de acción de interpretación a la Corte Constitucional. ¿Usted está mocionando algo que es... Legal y constitucional. ¿Un deber de un asambleísta? Por supuesto. ¿Usted está moción? ¿Y fue apoyada por cuatro legisladores de Gercal? ¿Una moción? O sea, votaron por su moción a favor. Votaron a favor. ¿Quién es? Yo, cuando hice esta moción, Milton, tuve el apoyo de cuatro legisladores. El asambleísta Virgilio Saquicela, la presidenta de ese entonces, Guadalupe Iori, la asambleísta Natalia Arias y mi persona. ¿Y por qué los cuatro no están investigados con usted? ¿Debería o no? Porque la asambleísta Yajair Uresta en la denuncia que incluye ahí dice que yo tengo la culpa, más no quienes aprueban también esta denuncia. Es ningún fundamento, no tiene ningún fundamento Milton, pero aquí lamentablemente hay asambleístas que piensan que porque tienen los votos pues no pueden respetar la ley y la Constitución. La asambleísta, usted ha señalado quiénes están detrás de esto, pero ¿qué cree usted? ¿Están esperando a que se tome la decisión de qué va a pasar respecto a su ocupación de la segunda vicepresidencia en la asamblea para ahí definir quiénes estarán al mando? Porque la primera vicepresidencia todavía no se ha llenado, es abacante, ¿no? Que dejó Virgilio Saquicela, aunque han sonado nombres como por ejemplo el de Mireia Pazmiño. Bueno, en el pasillo se dicen muchas cosas, Liz, incluso en la comisión pluripartidista, en la audiencia que tuvimos el día lunes, un legislador dejó muy clarísimo que esta comisión pluripartidista no actuará en derecho porque incluso en esa comisión ya existe una asambleísta que le gustaría asumir una de las vicepresidencias y le nombró justamente al asambleísta Mireia Pazmiño. Es complicado este proceso, Liz, porque esta denuncia se me hace por cumplir mis funciones. Aquí no existe ni siquiera el sentido de imparcialidad y eso también lo dejamos en evidencia el día de la audiencia. Les hemos pedido que lean el reglamento del Comité de Ética donde dice específicamente el artículo 4 cuando se habla de principios. La actuación de los miembros del Comité de Ética será imparcial respetando la igualdad de todos ante la ley. Eso lo dice el artículo 4 respecto a principios, en el literal A, principios de imparcialidad. Eso en esta comisión pluripartidista no existe, es otra de las ilegalidades entre, como usted lo manifestó, Liz, más de 10 ilegalidades que existen en este proceso. Pero y mire usted, 7 de cada 10 ecuatorianos desaprueban la gestión de la asamblea y entre esas cosas señalan temas como estos, los escándalos en los que están, el trabajo que tienen pendiente, todo eso afecta a la credibilidad que hoy pues está venida menos. Y en este caso, Liz, le damos la razón a todos los ecuatorianos, a todos los ciudadanos, porque mientras el país demanda salud, educación, empleo, seguridad, la Asamblea Nacional se ha concentrado lamentablemente en estas confrontaciones, en estas divisiones que nos hace perder el tiempo, que nos hace perder a todos los ecuatorianos. Lamentablemente, la Asamblea Nacional sí se ha visto afectada su imagen, totalmente de acuerdo, porque se ha concentrado en estas divisiones, más no en dar respuestas a los ecuatorianos. Pero en esto, Liz, no podemos generalizar. Habemos asambleístas que si nos hemos comprometido desde un inicio y lo seguiremos haciendo desde el espacio en el que estemos, sea como vicepresidenta o solamente como asambleísta. Ahora, ¿usted cree que tienen los votos en el Pleno para destituirla? Esto dependerá, Milton, de la sensatez que tengan los legisladores y veremos quién le sigue haciendo el juego al correísmo, porque esto es con votos. Los legisladores, yo he hablado con algunos legisladores y ellos reconocen que la denuncia presentada en mi contra es ilegal, no tiene ningún fundamento, pero también aducen... Por su destitución. Pero van a votar a favor porque dicen que esto es un tema político. Ah, ya. Y yo he intentado explicarles... O sea, le dijeron, usted tiene razón, pero va a presa, más o menos así. Más o menos así, Milton. A mí me asiste el derecho, a ellos les asiste la conspiración. Y esto es lamentable por el país porque les interesa... O sea, a usted, compañeros suyos, le han dicho, sí, Yesenia, tú no has hecho nada, pero te voy a destituir. El día de ayer conversaba con asambleístas del Partido Social Cristiano. Bueno, reconocen que esta denuncia no tiene ningún fundamento y me dan la razón, le dan la razón a mi abogado y además dicen, la denuncia presentada es una vergüenza porque además la asambleísta que te presenta ni siquiera se dio el tiempo de prepararse para presentar una denuncia porque para bajarse a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, por lo menos háganlo bien. Ni siquiera presentaron una prueba Milton, pero también me han dicho que esto es un tema político, político para quienes no respetan la ley Milton, para quienes no respetan la Constitución. Y esto es lamentable como ecuatorianos, esto es lamentable por el país porque están acostumbrados a conspirar, están acostumbrados a hacer nuevas mayorías. El día de mañana hay otra nueva mayoría y la Asamblea Nacional continuará estando en confrontaciones. Pero asambleístas, una nueva mayoría que va girando, que se va volviendo móvil también, si es que partimos de lo que pasó también en la votación días atrás para destituir al presidente Guillermo Lazo. ¿Cree usted que ese escenario se pueda repetir una vez que llegue al pleno el informe de la Comisión sobre su posible destitución? Bueno, aquí habrá, Liz, responsables porque dependerá también del informe de la Comisión pluripartidista que difícilmente actuará en derecho. Esto depende, por supuesto, también de la votación que hay en el pleno de la Asamblea Nacional. Veamos si en las últimas horas llega la sensatez y la madurez política a algunos legisladores para que no se presten a este juego bajo, que sin duda alguna bajo la mesa pues tienen acuerdos. El día de ayer Liz y Milton, que conversaba con algunos legisladores, me decían de manera frontal, tu denuncia no tiene ningún fundamento, pero aquí hay acuerdos. Y los acuerdos, eso lo veremos con el pasar de los días. ¿Y usted se va a dejar votar así nomás? Mire, yo he decidido conjuntamente con mi partido, Izquierda Democrática, afrontar esto de manera legal como lo hemos venido haciendo. O sea, va a poner acciones de protección, recursos de amparo. Esto todavía está en análisis. Vea que Dori le dio resultado, por lo menos ganó tiempo, ¿no? Y ahora capaz hasta vuelve. Pero es que también, Milton, lamentablemente la conspiración o quienes han presentado la denuncia lo han hecho mal. La denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Yori tenía errores. Yo lo dije en su momento, pero esto para algunos legisladores es normal. El día de ayer estuvimos en audiencia justamente por la apelación a la acción que pidió en su momento la presidenta Guadalupe Yori. Y yo ayer dejé por sentado. Yo no estoy en ninguno de los dos bandos que están aquí en esta audiencia. Quien defiende a la presidenta y en el otro las personas que han conspirado para llegar a los espacios de poder. Mi manejo es objetivo e imparcial. Cambios del orden del día, apelación a la presidencia es procedente. Pero lo que no es procedente es que se haya calificado una denuncia que tenía errores. Y es lamentable, Milton, que algunos legisladores digan, sí, sí, tenía errores en la firma, pero bueno, y era público que el legislador del Partido Social Cristiano presentó la denuncia. Es más, eso también salió en las noticias. Milton, lamentable porque el día de mañana cualquier ciudadano presenta una denuncia en contra de un legislador y tendremos que enterarnos por las noticias que sí fue el mismo legislador quien presentó la denuncia en contra de otro legislador. Lamentable porque esto sí deja un precedente nefasto para la Asamblea Nacional. La comisión pluripartidista el día de mañana tendrá que aprobar el informe de la denuncia en mi contra. Esto tiene que pasar al presidente. El presidente tendrá cinco días para ponerlo en el pleno. Vamos a ver cómo actúan tanto en la comisión pluripartidista como en el pleno de la Asamblea Nacional y posterior a ello, Milton, tomaremos acciones no solamente nacionales sino también internacionales porque el mocionar es un derecho que tenemos los parlamentarios no solamente en el país, sino en todo el mundo. Gracias, asambleísta. Resumen de todo, bien puesto el 7 de aprobación bien merecido.